La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Oaxaca cerró la Semana Mayor con más del 90% de ocupación en los más de 400 restaurantes que integran la Cámara a nivel estatal, informó su titular Onésimo Bravo. Afirmó que el incremento de turismo en el Estado se debe a las campañas de promoción que Canirac realizó en las últimas semanas a nivel nacional. Tuvimos una capacidad más o menos sobre el 80%, 78%, 77, 78% en su capacidad de los restaurantes. Yo creo que fue una semana donde vino mucho turismo nacional y lo que más nos estamos muy contentos porque ha regresado mucho turismo internacional, que era un tema que al sector de servicios turísticos le preocupaba mucho porque estaba bajando, había bajado mucho la presencia de turismo internacional. Onésimo Bravo destacó que los restaurantes de Oaxaca de Juárez fueron los mayores beneficiados después de los comercios que se ubican en los destinos de playa. Esta semana que viene, que es la de Pascuas, pues lo que estamos iniciando es una semana que va a empezar otra vez la presencia de turismo. Yo creo que ahí vamos a estar a un tema ahí del 58, 60% porque sí baja un poco la presencia de turismo, pero va a ser una semana muy buena porque el turismo que viene es un poquito más de turismo con un consumo per cápita más alto. El titular de Canirac está de gira de trabajo en la costa oaxaqueña para aseverarse de los convenios con esa región del estado, donde aseguró que para esta semana de Pascua estima que se ocupen el 60% de los restaurantes, aunque afirmó que el consumo per cápita será mayor que la de la primera semana, porque los turistas son parejas que tienen mayor adquisición monetaria. Pues mira, yo creo que el tema de la promoción gastronómica, yo creo que el tema de la gastronomía ha dejado de ser un producto y pasó a ser ya un producto turístico. Yo creo que ya la gente viene buscando comida a Oaxaca y eso es muy bueno. Yo creo que ya nuestra gastronomía, gracias a la promoción, a la difusión que se le ha ido dando durante varios años, pues Oaxaca es ya un tema de turismo gastronómico y que ya viene mucha gente buscando el tema de qué comer en Oaxaca. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.